Los integrantes del Consejo Político de la UNAP tendrán como misión llevar a cabo la Gran Coalición junto a la Alianza Cívica para luego alcanzar las elecciones nacionales, explicó este lunes Guillermo Incer, miembro del Consejo Político electo este sábado. Detalles con Michelle Polanco Alvarado. El nuevo Consejo Político de la UNAP será el encargado de hacer realidad la coalición con la Alianza Cívica y según Guillermo Incer, miembro del Consejo, ambas organizaciones deberán trabajar por conseguir tres objetivos principales. En primer lugar y de manera prioritaria la recuperación de las libertades, la recuperación de los derechos constitucionales, la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y las reformas electorales que permitan ir a una competencia verdadera por el poder y ojalá adelantada. El segundo objetivo es enfrentar la batalla electoral en las condiciones adecuadas bajo una casilla propia para la coalición. Y el tercer objetivo es ganar esas elecciones de manera abrumadora, mantener una cohesión para que no vuelvan a gobernar desde abajo y permitamos de una vez por todas avanzar como nación. La coalición con partidos políticos será a través de criterios que serán discutidos con la Alianza, expresó. Y que juntos establezcamos los parámetros para la incorporación de nuevos actores. Ahora bien, el acercamiento con otros actores no solo es con partidos políticos, porque para lograr el objetivo del retorno de la garantía de las reformas electorales se requieren de más actores. Incer explicó además que luego del nombramiento oficial de los miembros del Consejo Político se anunciará la coalición con la Alianza próximamente. Nosotros en los próximos 30 días tenemos que hacer el anuncio del inicio como núcleo fundacional del proceso de conformación de la coalición, pero obviamente estructurar una organización política de este tipo va a requerir tiempo. De momento lo que nosotros ya estamos trabajando, bueno, hemos continuado trabajando con la Alianza, cuáles son esas bases fundamentales como núcleo fundacional para conformar la coalición. Los recién electos del Consejo Político de la UNAM se encuentran en proceso de impugnación estipulado en su reglamento interno. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.